El asambleísta Rory Regalada tiene la palabra. Bueno, gracias señor presidente. Mi enfoque va a ser dentro del articulado propuesto, mis observaciones puntuales y rápidas, señor presidente, que están incluidas dentro de mi informe de minoría. Si me ponen la pantalla, el artículo primero. Se habla dentro de este artículo de un Estado plurinacional. Yo me he venido manifestando a lo largo de los debates en mi mesa y en las diferentes observaciones que he hecho a las mesas constituyentes y puedo sonar repetitivo, reiterativo, pero no estoy a favor de un Estado plurinacional, estoy a favor de un Estado pluricultural, por las razones expuestas de que no puede haber varias naciones dentro de una sola nación y eso es lo que queremos la mayoría de los ecuatorianos, porque esto de plurinacional a la larga podría traer consecuencias de separatismos y eso es lo que no queremos. Entonces, este es mi punto, no debería ser plurinacional, sino un Estado ecuatoriano pluricultural. En el artículo segundo, yo me he venido manifestando lo que es el yus soli y el yus sanguinis. En ese sentido, el artículo segundo es muy claro, los nacidos en el Ecuador, es decir, el yus salis, el yus soli, perdón. Y en el numeral segundo, los nacidos en el extranjero de padre y madre ecuatorianos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Ese sería el yus sanguinis. Y quiero resaltar este numeral que va hasta el tercer grado de consanguinidad a favor de mis compatriotas que se encuentran en el exterior. Y como ya le he dicho, muchísimas veces son 3 millones y medio de compatriotas que están en situaciones adversas allá afuera de nuestras fronteras patrias. Sin embargo, también tengo que reiterar que esos 3 millones y medio de compatriotas, la mayoría de acuerdo al índice poblacional, son azuayos. Provincia, a la que orgullosamente represento y desde inicios de mi campaña y mucho antes he luchado precisamente en defender los derechos de este sector de los compatriotas que actualmente se les denomina la quinta región del país. Por lo tanto, considero que es oportuno estos dos numerales, el numeral primero y el segundo. Sin embargo, en el numeral tercero he estado en desacuerdo porque en este numeral se trata de extranjeros, de padres extranjeros. En estricto derecho no estaríamos integrando porque no se trata ni del ius soli ni del ius sanguinis. Y debería eliminarse a sí mismo lo que habla de nacionalidad. Este numeral tercero debería estar inmerso en lo que sería el artículo tercero de que son los ecuatorianos por naturalización. Pasando ya al artículo cuarto, por favor. Ya, sobre las personas extranjeras que se encuentran en el territorio tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos conforme a la Constitución y la ley. Considero que para que sea más claro el artículo propuesto y para que no haya ningún tipo de interpretación y por lo que he venido manifestando también la ley manda, prohíbe o permite, en este caso debería ser conforme a las limitaciones, perdón, a las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley para que esté más claro y no se dé interpretaciones que no queremos. Porque ya le digo, la ley manda, señor Presidente, prohíbe o permite. En el artículo quinto se habla de los extranjeros y extranjeras que no podrán ser devueltos, expulsados, etc. En este artículo está contemplado y va de forma exclusiva lo que es el refugio. El refugio y el refugio ya ha sido tratado en lo que concierne a los derechos políticos por la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y por la misma Mesa 1 de Derechos Fundamentales en la parte pertinente a los derechos colectivos. Entonces, más nosotros podemos seguir citando este artículo que ya ha sido tratado por otras mesas. En el artículo sexto, si me permite, ya. De igual manera, este artículo ya ha sido tratado por la Mesa número 9 de Soberanía, Relaciones Internacionales de Integración Latinoamericana en la parte pertinente a los tratados e instrumentos internacionales y que ya fue aprobado por el Pleno de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, más nosotros podemos seguir repitiendo artículos que ya han sido tratados y debatidos aquí en el Pleno de la Asamblea. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Máe Montaña.